Nueva fecha FIFA del seleccionado de Steve Clark y en este vídeo vamos a analizar los partidos contra Portugal y Croacia. Bueno, acá estamos para un nuevo vídeo, querido Paul, ¿cómo andás? Bien, bien, muy contento de volver a estar aquí y para volver a comentar sobre cómo le ha ido a la selección escocesa en esta fecha FIFA. Así que, bueno, vamos allá, vamos a ir comentando estos dos partidos, ante Croacia y ante Portugal. Sí, hay mucho para analizar, me parece. A la vez, un poco manteniendo la línea de lo que ya analizamos, de la fecha pasada, de la fecha FIFA pasada con Paul. Entonces, bueno, hay muchas cosas que no vamos a repetir, pero me parece que hay cosas nuevas a destacar y por eso vale la pena hacer este vídeo. Antes que nada, que es muy importante, a veces se quedan un poquito en likes los vídeos, así que le invitamos a la gente que ya está acá, del otro lado, que deje el like, que cuando entra en los vídeos toca ese botón, se olvida, se despreocupa. En el caso que no esté suscripta, también que lo haga, para que el canal pueda seguir creciendo, dejar después en comentarios cualquier opinión que tengan, es válida y aparte nosotros la respondemos y debatimos ahí o entre ustedes mismos, pero también que ayuda al algoritmo. Así que, bueno, recuerden que esas cosas son todas gratis y nos ayudan muchísimo para también motivarnos y poder seguir creando contenido, ¿no? No que el canal no crezca más y, bueno, digamos, bueno, vamos por otros lados, así que, bueno. Y después, si alguno quiere donar, quiere meter ahí un billetito, acá abajo puede con el Super Thanks, que es una versión que no se ha usado mucho, pero recuerdo a gente que la ha utilizado, y más sé, a Daniel Vanega, así que, bueno, la pueden hacer. También se puede unir al canal para que sea contenido exclusivo, capaz que le subimos algunos extractos antes de grabar este vídeo, estuvimos charlando varias cosas con Paul, nos quisimos dar cuenta, estábamos charlando de la vida y estaba grabando, así que, bueno, pueden que vean algo por ahí, así que los invitamos a que se unan por un módico precio. Y después el Paypal también está abajo en la descripción, en el link que tienen ahí abajo, así que, bueno, también pueden hacerlo. Ya está, una vez que han pasado todas las promociones, todas las hemos vendido, vamos con el videito. Si te parece, Paul, querés leer la convocatoria, porque no estábamos haciendo últimamente el vídeo de la convocatoria, esta vez tampoco lo hicimos, en la previa, digamos, a la fecha FIFA, pero, bueno, me parece interesante. Hay caras nuevas y podemos analizar un poco y capaz que si sigue habiendo esta renovación que se ve en las últimas fechas FIFA, para la próxima podemos armar algún vídeo de previa. Pero, bueno, si querés, vamos primero con la que fue la inicial, la que mandó Steve Clarke unas semanas antes de jugar los partidos y después vamos a comentar algunas modificaciones. Vamos con la convocatoria inicial. En portería llevó a Craig Gordon, Angus Gunn y John McCracken del Dundee FC. En defensa llevó a Nicky Devlin, Grant Hanley, Liam Lindsay, Brian Porteus, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Suttar y Greg Taylor. En medio del campo llevó a Ryan Christie, Ben Doak, James Forrest, Ryan Gould, Billy Gilmore, Andy Irving, Kenny McLean, Scott McTominay y Luis Morgan. Y arriba, como punta de referencia, llevó a Che Adams, Lyndon Dykes y Loven Shankler. Exactamente. Y después, bueno, hubo modificaciones en varias tandas, incluso en tres para ser exacto. Primero, bueno, se confirmó la lesión de Angus Gunn, que la suscribió con el Norwich, así que fue de baja. Al igual que Greg Taylor, que había sido convocado, como le decía Paul, pero después tenía una molestia, viene con problemas de regularidad en Celtic, que está jugando bastante seguido o entrando cada tanto a Alex Valle, que lo está haciendo muy bien, el seguido del Barcelona. Pero bueno, se cayeron esos dos jugadores, entraron Robbie McCrory, que está haciendo suplente en Kilmarnock, aunque a veces juega, pero un poco ha perdido el puesto, y Jack McKenzie, que bueno, hay presencia del equipo que está haciendo la revelación de esta Scottish Premiership, que es el Aberdeen, ya estaba ahí Nicky Devlin, y aparte, bueno, por el gran momento que está pasando Jack McKenzie, se mete en la convocatoria para reemplazar a Greg Taylor. Y además, después, bueno, se confirma la lesión también de Shane Forrest y de Lauren Shankland, y terminaron ingresando Connor Barron y Kevin Nisbet, ¿no? Otra vez lo mismo, ¿no? La gran actualidad de Kevin Nisbet en el Aberdeen, así que, bueno, reemplaza a Shankland, que no está haciéndolo muy bien en el Hearts, pero que, bueno, un poco su lugar lo tiene ganado en la selección. Sí, yo creo que es claro que esta temporada, la temporada de Kevin Nisbet ha sido muchísimo mejor que a de Lauren Shankland, Lauren Shankland ha empezado realmente bastante dudoso, nada como el Lorenz que vimos la temporada pasada y la anterior, donde batió récords goleadores con Hearts, y en esta temporada no está nada así. Y entra Kevin Nisbet del equipo de relación, como bien dijiste, de la Aberdeen, que ha tenido mucha presencia en esta convocatoria. Así es, y después tenemos algunas caritas nuevas, ¿no? Que si querés comentarlas, y después vamos con algunas caras que faltaron, que también hay que destacar, y andar pensando si es que se me escapó alguna, pero creo que están todas. Algunas caras nuevas a las convocatorias. En primer lugar, Liam Lindsay, el central de 29 años del Preston, que, bueno, no acabó debutando, pero fue convocado por primera vez. Como también lo fue convocado Andy Irving, el centrocampista del West Ham, de 24 años. Fue convocado, pero tampoco sumó ningún minuto. No, no, me hubiera gustado verlo un poquito a Irving, ya vamos a estar analizando, pero bueno, no hizo muchas modificaciones de Steve Carey en el centro del campo, pero me hubiera gustado que tenga algunos minutos, quizás no son los partidos, ¿no? Como para arriesgar mucho, también es cierto, la selección, bueno, se encuentra en un contexto delicado, Steve Carey se encuentra en un contexto delicado, entonces andar probando, andar dándole minutos a jueves que por ahí todavía no debutaron. Entiendo que, bueno, ahí le doy un poco la derecha a Steve Carey, pero bueno, yo dejo la aclaración que me hubiera gustado verlo un poquito. Y después, bueno, faltaron, bueno, por lesión, Kieran Tierney, que todavía se está recuperando de aquella lesión que sufrió en la Eurocopa con Escocia. Jack Hendry, que también tendría que volver ahora en este mes, o en el próximo, al igual que John McGinn. Y también Tommy Conway, que ya está bien, pero que, bueno, estaba lesionado en estas últimas semanas, y por eso es que no venía con regularidad, y decidió Steve Carey no convocarlo. Ahí un poco, bueno, lo de Tierney ya estamos acostumbrados a que no esté, cada tanto sabemos que lamentablemente lo perdemos, pero después, bueno, las otras me parece que sí son sensibles, no sé si estás de acuerdo, obviamente la de John McGinn, que es su capitán, y después Jack Hendry, que creo que es necesario en esta defensa, sobre todo si empieza ahora a jugar con línea de cuatro. Sí, sí, sobre todo McGinn ahí, y Hendry también, pero McGinn, claro, de los jugadores clave de esta selección, que lo está haciendo, que lo hace muy bien, y le está yendo muy bien en Aston Villa en estos últimos años, y ahí se ha vuelto un jugador imprescindible. No viene jugando bien igual, en los últimos tiempos, obviamente acompañado de un contexto de la selección que no está siendo muy bueno, pero no recuerdo últimos buenos rendimientos de John McGinn, también hay que decirlo. Es verdad que tampoco recuerdo ningún partido ahí que haya brillado John McGinn. No, no es un deseastre, pero digo, no se está destacando como antes. Eso es cierto, eso es cierto, pero a Aston Villa no le va mal, ni nada, y no le ha ido mal, y bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Aston Villa está jugando Champions ahora, además, así que a ver qué tal, cómo progresa esta situación, y a ver si McGinn puede volver a la selección y volver como una pieza clave o brillante de este equipo. Sin duda, sin duda, y también espero la vuelta de Jack Hendry, como les decía, porque me parece importante en defensa, si va a apostar por línea de cuatro, y por ahí quedar un poquito más protegido atrás, podrás tener centrales rápidos, no como es el caso de lo que Poco ha estado utilizando en el último tiempo, que esta vez no ha funcionado tan mal. Vamos, si querés, ya con el partido de primero con Croacia, que fue derrota 2-1 contra, bueno, justamente Croacia, de visitante en Zagreb, donde paró a Craig Gordon en el arco, obviamente, bueno, hay que hacer una mención, ¿no? De Poco, sobre todo, destacó mucho en el segundo partido contra Portugal, pero Craig Gordon, con sus 41 añitos, la verdad que le han tirado vuelta el arco, cuando pensamos que se había retirado la selección, le dijeron, bueno, un último servicio, querido Craig, y la verdad que lo hizo muy bien en los dos partidos, así que no sé si tenía algo para decir de él, pero bueno, después vamos a destacar en el partido con Portugal, que la verdad que fue fundamental. Sí, sí, bueno, el elegido para sustituir a Angus Gann en portería, vuelve a las convocatorias, vuelve y vuelve como titular, en este caso, debido a la lesión de Angus Gann, no parece ser una decisión de Clark a largo plazo, no creo, simplemente es una sustitución, y un jugador con esa edad poder destacar y poder siguiendo mostrándose como un portero en clave a alto nivel, yo creo que es algo muy destacable. Sí, después, bueno, en la línea de cuatro en el fondo, como decíamos, Andy Robertson, el capitán, Gran Hanley, John Soutar y Anthony Ralston. Una defensa que, bueno, si vos me decías hace dos meses, che, va a jugar Escocia con esto, me bajaba la presión, o sea, digo, hay que decirlo también, ¿no? Gran Hanley, bueno, en la última fecha FIFA nos hace perder puntos, contra Poroña, por aquel penal tontísimo, por lento, y para jugar a campo abierto es muy complicado. Ah, faltó Scott McKenna también que está lesionado, también hay que decirlo, y vuelve pronto a las canchas, está jugando en Las Palmas. Sí. En tu liga. En Canarias, ¿eh? Sí, sí. Pero, nada, digo que es con esto lo que está jugando Steve Clark, y en un momento en el que se está jugando mucho. No sé ahí vos cómo lo ves, pero bueno, también hay un poco lo que hay, porque si no es como decíamos, es para Lindsay, que no debutó. Bueno, Portius me está sorprendiendo que no juegue, también, te lo tengo que decir. Bueno, Portius creo que lleva, sin jugar así, o no lo recuerdo, en ocasiones importantes jugando, bueno, desde su expulsión, se cayó un poco después de su expulsión ante Alemania, yo creo que ahí, yo creo que hubo un cambio en la visión de Clark sobre Portius. Pero, creo que está jugando en el Watford, ¿eh? Sí, 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 yo digo en la selección. Ah, sí, 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 es verdad que ahí perde un poco la consideración, pero lo que voy es que no está lesionado, y en el Watford ha tenido regularidad. Pero bueno, no sé, no creo que sea un castigo tampoco. Para mí, jugando, o sea, si están bien, tienen que jugar Portius, tiene que jugar Jack Hendry, y sigamos jugando en línea de cuatro, que son dos jugadores, dos centrales, son más rápidos, al menos, y me parece que hasta incluso tienen mejor salida de balón que los dos que están jugando ahora. Pero bueno, bueno, como les decía, vamos si querés, me parece bien, igual ahí haciendo un nombre por nombre. Después lo de Anthony Ralston, bueno, está Ross McCurry, no está, no ha sido convocado, que había sido convocado a la Eurocopa, tampoco igual había tenido lugar. Ralston es el suplente del Celtic, juega muy poco, la verdad que sufre la selección por ese lado, o sea, también eso hay que decirlo, no está jugando bien, tampoco que se ha mandado demasiadas cagadas, como en la Eurocopa, si la comparación es esa, pero bueno, es un poco, o sea, podría haber sido peor con esta defensa, a esto voy, en estas últimas fechas FIFA. Sí, sí, pero realmente es la debilidad de la selección, y el punto más débil de las selecciones es el lateral derecho cuando juega Ralston, y no hay duda. Y por eso, bueno, bueno, ahora no me quiero adelantar con lo que viene después, pero vamos al doble 5, a ver, Billy Gilmore, Kenny McLean, Billy Gilmore bien, es un jugadorazo, la verdad que da placer verlo, tanto en el Apoli como en la selección, da placer, Kenny McLean me parece que no hizo una mala fecha FIFA, por ahí la anterior no me había gustado tanto, esta me parece que en los dos partidos cumplió dentro de todo bastante bien, es un jugador experimentado, con cierto nivel, no es Callum McGregor, si vamos a comparar con Callum McGregor, bueno, nos va a faltar muchísimo, pero no sé cómo los viste vos, este doble 5, fue hasta muy destacados en el segundo partido sobre todo, pero a mí no me disgustó cómo jugaron, la verdad que hasta jugaron los dos partidos, ni han salido, confió mucho en ellos dos stickler. No, sí jugaron bien, jugó bien Gilmore, por supuesto, y McLean es una relativa sorpresa, obviamente no da lo que daba Callum McGregor, pero realmente me ha sorprendido positivamente el nivel de McLean. Y bueno, claro, es un poco también lo que hay, ¿no? Porque claro, como decíamos, no está John McGregor, bueno, Callum McGregor ya no está más, Scott McTominion lo está usando en una posición más adelantada, y no hay mucho más, entonces bueno, por eso aparece Kenny McLean y juega, y bueno, dentro de todo creo que ha cumplido, y más adelantados vemos a Ryan Christie, por izquierda, o por derecha, porque se han ido moviendo con Ben Doak, que es el otro extremo, más que extremo han sido mediocampistas por fuera, en el partido con Croacia jugaron más de volantes, y con Portugal también, que de extremos, no sé vos cómo los viste a ellos, también a Scott McTominion, y bueno, Lingo Dice, que es el punta que fue en el partido con Croacia, pero la verdad que el partido de Ben Doak contra Croacia fue espectacular, o sea, mejor no podría haber jugado el hombre, y la verdad que como decía en el directo que hice, da placer verlo. Sí, no da placer verlo, y es bueno, es lo más prometedor que tiene la selección, la selección escocesa, en la actualidad respecto a Linden, Linden Dykes, nunca, bueno, ya tenemos varias críticas sobre él, a mí no me ha convencido, nunca me convence a Linden, para mí, la selección debería jugar con otro 9, en lugar de Linden, por ejemplo, Nisbet, en este caso yo, la verdad que potenciaría ahí el daño internacional, hemos pedido en otras ocasiones pedir a Shankland, obviamente ahora pedir a Shankland, primero que no fue ni convocado, pero no está al nivel, pero Nisbet está jugando bastante bien en Aberdeen, y yo creo que podría aportar ahí, y después McTominay, McTominay y Christie, que bueno, que no, no destacaron mucho para mí, y nada, tuvieron un partido muy flojo, ellos dos, sobre todo Scott, y después Lingle, bueno, sí, también, me parece que lo pusieron, porque era un partido, que necesitaba un 9, más físico, para pelearse ahí, con Caleta Kari, con, con Bardiol, pero bueno, me parece que, que fue por ahí la decisión, que hasta terminó jugando, como te decía, un 4-4-2 por momentos, un Scott McTominay que presiona muy alto, me parece que hasta, en los dos partidos, lo vi presionar, ser la primera línea de presión, obviamente que es un mediocampista, entonces puede tener mayores fundamentos de marca, que por ahí Lingle Dijks, así que, por ahí puede haber una decisión táctica, de Steve Clark, después con respecto al partido, bueno, la posición de balón, terminó igualada, de 51 a favor de Croacia, y 49 de Escocia, los aspectos de gol, fueron muy parejos, o sea, la verdad que, incluso en los dos partidos, eh, han sido muy parejos, 1.25 de Croacia, 0.91, Escocia, o sea, debió haber sido un empate, desde esta estadística, obviamente no lo fue, y, lo cual, merece el que marca más gol, es así, pero bueno, para analizar el juego no está mal, después tiros totales, 17 de Croacia, a 9 de Escocia, y grandes chances, bueno, una de Croacia, y dos de Escocia, o sea, también ha fallado un poco, se está viendo esa falta en ataque, de contundencia, que por ahí, otros momentos, supo tener más, con Che Adam, con Lindon, ahora depende mucho de Skoj McTominay, por ejemplo, de que es el que marca los goles. Sí. Sí, sí, bastante falto ahí, pero compitió ambos partidos, yo creo, Escocia, que es algo positivo, es algo que le pedíamos a la selección, y bueno, a pesar de no conseguir el empate, que bueno, el empate en esta ocasión, que parecía merecerse, necesitaba sumar puntos a esta selección, ya lo vamos a comentar después, en la tabla, que todo pinta que Escocia va encaminada al descenso del grupo de la Nations League, es verdad que este grupo, que estar en el grupo A de la Nations League, es totalmente fuera de nivel, respecto a la selección espocesa, pero bueno, al menos compitió el partido, que es algo que hay que destacar. Sí, después creo destacar obviamente el tema de la primera titularidad de Vendouk, que había jugado contra, en la fecha FIFA anterior, había jugado 20 minutos contra Polonia, y un minuto contra Portugal, pero bueno, en este partido fue titular, y nunca había sido titular Vendouk, que es un joven, que ya en la sub-21, ya le queda chica, que aprovecho de decir que se quedó fuera de la Eurocopa a la sub-21, quedó tercera del grupo, no llegó ni al playoff del segundo puesto, que se quedó ese lugar Bélgica, y bueno, primero quedó España, así que bueno, lamentable por los muchachos del sub-21. Después con respecto al partido, bueno, tuvimos una Escocia que sufrió mucho, como le decía, por el sector derecho, con un Kramaric que hizo sufrir, y hizo en alguna jugada, complicó mucho, y dejó muy expuesto a Ralston, después en el segundo partido también le pasó lo mismo, pero más con Leao, cuando entró en el segundo tiempo, el gol llega después de una pifia de Zucic, y lo marca Ryan Christie, y después empata Matanovic, después de una gran jugada que también termina bajando Perisic en el segundo palo, y bueno, no llegan a bloquear ni Soutar, ni tampoco Hanley. Y bueno, en el segundo tiempo, como también lo comentábamos, Gordon fue importante, estuvo bloqueando muchos remates, muchas ocasiones de gol de Escocia, perdón, de Croacia, Escocia se cayó en el segundo tiempo, y creo que eso es un poco lo que también le terminó, terminó haciendo que pierda el partido, porque no fue tan, fue como decíamos, pareja la posición de pelota, pero en las ocasiones del primer tiempo, Escocia supo lastimar, supo crearle peligro a Croacia, y en el segundo tiempo ya no, ya como que se vio muy superada por Croacia, pero no tanto por el rival, sino porque me parece que la misma Escocia es la que se terminó quedando, y ahí obviamente está la responsabilidad también de Steve Clark, quizás bueno, vio que en el banco no tenía muchas opciones, después terminan haciendo algunos cambios al final, pero ya me parece que era tarde, cuando siempre pasa eso, y a Clark le marcan un gol, ya prácticamente le ganan el partido, y ahí se acuerda de hacer los cambios, pero bueno, eso es un poco lo que vimos en el partido, y después en el segundo tiempo, bueno, también hubo algunas oportunidades de Christie, después también una al final de Gould, que intenta ahí con una pinchadita para el Che Adam, que se termina yendo al lado del palo, pero bueno, la verdad que no sé cómo viste vos ese segundo tiempo, pero es una lástima porque Escocia creo que merecía, aunque sea a través de un empate. Sí, yo creo que se merecía a través de un empate, pero después de ese gol, yo creo que se acordó de Steve Clark hacer los cambios y todo, y nada, un poco triste, un poco triste porque se podría haber rascado algo ante Croacia, y creo que era necesario haber rascado alguna cosa, y no haber perdido ese partido, y yo creo que ese partido, a pesar de que fue competido, que creo que es algo que le pedíamos a la selección, no hice suficiente. Igual me hago cargo de algo que el Expreso Mufa volvió a aparecer, no sé si tuviste el placer, como seguramente mucho del otro lado, de ver la transmisión que hice en directo, y que se me dio por decir, Kramaric mucho no está haciendo, mucho en el partido ni la tocó, algo así dije, imagínate que al minuto vino el gol de Kramaric, le pongo una gran tapada, que le hace Gordon, queda el rebote ahí, Kramaric la empuja de cabeza bajo el arco, pero sí, fue el Expreso Mufa, como que de golpe estoy relatando el partido, y hace mucho no menciono a Kramar, y lo mencioné, y después me dije, no, para qué lo hice, pero bueno, son cosas que pasan. A destacar, me pareció, como decía, el partido de Ben Dock, y también de Ryan Cable, entró bien, incluso sonaba que podía ser titular, para el segundo partido contra Portugal, que vamos ya de hecho con ese partido, pero no me parecía mal, lo que pasa es que sonaba que era el lugar de Docky, bueno, ahí ya no me gustaba tanto la idea, pero Gould me está convenciendo un poco, cuando tiene esas participaciones que entran en el segundo tiempo, el jugador de los Whitecaps. Sí, Gould está jugando bien, sale desde el banquillo ahí, y está siendo un revulsivo interesante, después, bueno, entró a las comunicatorias de la sección, después de pedirlo durante mucho tiempo, y después, Pablo lo pidió 10 años, más o menos, Pablo. Sí, y cuando lo dejó de pedir, lo convocaron. Sí, sí, ahí. Y ahí vamos con, si querés con el partido en Portugal, que fue 0 a 0, como ya sabrán, saludo a Cristiano, que se quedó un poco enojado el hombre, pero, en la formación, bueno, te iba a decir, lee la formación, pero es la misma, excepto que entró, que entró Che Adam en un lugar de Dijs, ¿no? Y después también, hasta ese tiempo, lo cambian de vuelta, es como que no, igual, para mí tiene que ser titular Che Adam, por la actualidad que está teniendo en Torino, que la está rompiendo absolutamente toda, ¿no? Está teniendo una parte, dos participaciones de gol, mirábamos el otro día, directas, o sea, incluida goles y asistencia, cada tres partidos, o sea, cada tres partidos, dos participaciones directas de gol, que en realidad, bueno, la estadística era que, creo que en día 9, había tenido 6, creo que son 4 goles y 2 asistencias, y la memoria no me falla, entonces, muy bien, cuando vemos que un Dice, que en el Birmingham, no está siendo a la altura de lo que lo está haciendo Che, pero bueno, ¿vos hubieras hecho algún cambio, con respecto a ese segundo partido, o estás de acuerdo con que haya mantenido la base, Steve? Bueno, compitió ese partido, yo creo que, que haya mantenido la base, tiene cierto, cierto sentido, y el tiempo le dio, un poco, la razón, porque volvió a competir el partido, contra Portugal, con ese cambio, de, el England Dikes, que yo estoy, de acuerdo, de acuerdo en esto, jugando con Che Adams, que para mí es mejor, mejor que, que lindo, en que, Che Adams está, está demostrando mucho más, tienes un jugador del Torino, y después tenemos un jugador del que juega en el Birmingham, creo que, hay que seguir la Serie A, hay que seguir la Serie A, porque está Che, rompiéndola toda, está Billy, está Scott, así que, está para, para seguir la Serie A, que, que motiva mucho, bueno, ahora vuelve prontamente, bueno, claro, no lo mencionamos antes, Luis Ferguson, porque bueno, últimamente no está jugando por la, por su lesión, pero bueno, ya está por volver prontamente a las canchas, así que bueno, también en el Boloña, seguramente, lo veamos, así que una, una motivación más para seguir la, la Serie A, el calcho, los datos del partido, fueron, bueno, acá sí, la pelota la tuvo Portugal, con un 70%, 30 solamente Escocia, pero bueno, como verán también, en la, en los goles esperados, no hay una gran diferencia, por ahí sí, mereció ganar, porque tiene 0.43 Escocia, 1.47 Portugal, por ahí mereció ganar, o meter algún golcito Portugal, desde esta estadística, pero como decíamos antes, en el caso anterior no nos favorecía, en este sí, luego hay que meterlo, y Cristiano lo metió, por ejemplo, ¿por qué? Porque estaba el, el gigante, el inmenso de, de Craig Gordon, que le saca alguna, alguna pelota, de hecho, debió, de la estadística, haberle marcado un gol, lo tuiteaba ayer, 1.1 expected goal on target, o sea, que debió haber recibido, y no recibió, ¿por qué? Por su habilidad, pero nada, ¿cómo viste ese partido? A términos generales, la verdad que fue, en resumidas cuentas, un partido en donde, Portugal, lo cascoteó a Gordon, tuvo, escocia alguna oportunidad, medio aislada, como la de Scott McTominay, arranca el partido, con un cabezazo, pero bueno, escocia estaba decidida, a jugar en un bloque bajo, y aguantar y sacar, el punto, y al final, lo terminó consiguiendo, ¿no? Que es uno de los temores, que teníamos últimamente, de que se le escapa un punto, en el final, en este caso, no le sucedió. Sí, sí, me sorprendió, y lo hizo muy bien, creo que es, algo a destacar, de que, se planteó, en el principio del partido, sacar el punto, y lo terminaron, sacando, sin, sin, sin conceder, al último minuto, sin, hacer una cagada defensiva, así, muy sólidos, sufrieron, es verdad, que sufrieron, Portugal, Portugal fue, fue muy superior, en el sentido, de, de posesión, por ejemplo, podemos ver, o del ataque, que tuvo, tuvo 14 tiros, comparado con 4, de Escocia, pero, aguantó, que es lo más importante, y sacó, sacó su primer punto, de esta fase de grupos, de la Nations League. Sí, sí, la verdad que sí, jugó un poco a la contra, y bueno, cuando tenés jugadores rápidos, en este caso invirtió, jugó, terminó jugando Ben Dock, por la izquierda, o, y Christie por la derecha, después lo, lo, lo cambió, de banda, pero, porque terminó jugando con, Ben Dock, me parece que está bueno, que juegue por izquierda, porque hace un buen tándem, con Andy Robertson, que aparte se conocen del Liverpool, porque Ben ahora está seguido, en el Middle Bra, pero es jugador del Liverpool, y se lleva muy bien, y aparte del otro lado, por ahí Christie, puede ayudarle un poco más, defensivamente, a, a Ralston, que aparte también se conocen, de su paso por el Celtic, entonces, me parece que ese cambio, que hizo Steve Clark, para este partido, me parece que, que funcionó, por eso, creo que, que hay cosas a destacar, de Steve Clark, estas decisiones, que está tomando tácticas, que la, la está acertando, hay que poner el ojo, son cosas muy, que pasan un poco desapercibido, como esto que digo, de por ahí de McTominay, presionando en la primera línea, por, se viste, por momentos, se recupera algún balón, que puede terminar en gol, pero, pero nada, antes de que se me olvide, quiero destacar, como les decía, sufrió igual, Ralston, con, con Leao, sobre todo, cuando entró en el segundo tiempo, y, y entró, bueno, en una jugada, que lo deja sentado, como aquella jugada, de Messi con Boateng, que lo, te acordás, que lo deja sentado, bueno, en este caso, pasó lo mismo, con Leao, con Ralston, que ya estaba cansadísimo, y lo dejó sentado, y fue una jugada de peligro, que es la que, una jugada que después remata a Cristiano, y la saca, milagrosamente, Gordon, y si no vieron el video, está de que le tira la oreja, después, mientras está en el piso, Cristiano, a Craig Gordon, así que, bueno, no pida del humor Cristiano, aunque se fue bastante enojado, con el árbitro, sobre todo, pero, pero nada, y ahí decide sacarlo, un poco lo quema, pero me parece que ha acertado, porque lo vio muy cansado a Ralston, quedaban todavía unos minutos, y dijo, voy a poner a Nicky Devlin, que tuvo su debut internacional, quién lo hubiera pensado, ¿no? Él, hace un par de años, jugando en el Livingston, complicado ahí, peleando con David Martin, en situaciones delicadas, del club, y después, dos años después, bueno, aparte también de irse a Aberdeen, que hoy en día, tiene un gran pasar, tener su debut internacional, con la selección, y de hecho, hay que destacarlo, porque tuvo un tapadón, que no aparece en los resúmenes, pero yo el partido lo vi, y lo recuerdo, que en una jugada, en la que, a veces queda Leao, que le cae, picando en el área, ya en el último minuto, y se tira con alma y vida, a bloquear ahí, ese remate, Nicky Devlin lo consigue, y después la pelota se va al córner, así que, me alegra mucho por Nicky, que es un gran jugador, y eso es lo que uno quiere, ¿no? Ves jugadores que se tiran de cabeza, ¿viste? Que dejan todo en la cancha. Algo más que te quieras destacar del partido, que se me esté pasando, de algún jugador, obviamente destacar nuevamente, ese doble cinco, que la verdad que lo hizo muy bien, ¿no? Sí, sí, lo hizo muy bien, y muy bien en defensa, muy bien, este bloque bajo que acabó funcionando, y el salvador en la portería, Clay, Craig Gordon, y pasando ya del partido, a ver cómo ha quedado Escocia, ya con la tabla de resultados, de la tabla de posiciones, de la Nations League, en primer lugar del grupo, está Portugal, con diez puntos, segundo lugar, para Croatia, con siete, tercer lugar, para Polonia, con cuatro, y última está Escocia, con un punto sumado, en cuatro partidos. Sí, y bueno, los últimos partidos van a ser contra Croacia de local, el 15 de noviembre, y el 18 de noviembre de visita, contra Polonia, y ahí un poco lo que va a necesitar, bueno, es evitar ese último puesto, que es el descenso directo, y aspirar al lugar de Polonia, que tiene, que termina en un playoff, digamos, para evitar el descenso, como una promoción, como las que llamábamos acá en Argentina, dependerá de ver qué puede sumar, en todo caso, si llega a perder el primer partido, y Polonia pierde también con Portugal, en la última fecha contra Polonia, ganándole por más de un gol, que es lo que le ganó Polonia, lo pasaría, entonces, bueno, fue importante también, desde lo numérico, ese punto con Portugal, porque si no ya está, te quedabas condenado al descenso, así que bueno, eso también, hay que destacarlo desde lo numérico, conclusiones, o me parece que, es una selección, que está teniendo muchas bajas, en lesiones, por lesiones, Steve Clark está en una situación delicada, desde como lo vemos nosotros, porque yo creo que él tiene lugar asegurado, pase lo que pase, en la última fecha, pero bueno, a él no le gusta tampoco perder todos los partidos, entonces, nada, creo que un poco con lo que tiene, está haciendo lo mejor posible, y está apostando por jugar con línea de cuatro, por esquema un poco más ofensivo, a mí igual a veces me queda el chip, de decir, che, ¿por qué no estamos jugando en línea de cinco? Defendamos más, y Steve Clark está siendo más ofensivo, por momentos que yo, y dice, no, voy a jugar en línea de cuatro, pero bueno, es cierto que, complementando lo que decía recién, una cosa es, cuando jugamos en bloque bien bajito, claro, Soutar y Hanley no se ven tan expuestos, ahora cuando jugamos así, contra Polonia, contra Croacia, bueno, quedan muy expuestos, por eso digo que por ahí necesitas dos centrales un poco más rápido, o de otro perfil, pero nada, no sé cómo lo ves vos, Paul, porque yo veo que una Escocia que está intentando algo distinto, que es un poco lo que decíamos en el video anterior, pero todavía igual, quiero ver en la última fecha, en estos últimos partidos, si se gana alguno, porque a mí me parece que, es importante que Escocia, termine el año ganando un partido, si no, un año sin ganar partidos, oficiales. Sí, sí, sería un golpe bastante duro, si Escocia lleva una, si acaba el año, y no gana ningún partido, también tenemos que entender, que es una etapa de transición, ya lo hemos hablado, hay muchas caras nuevas, estamos hablando de muchos jugadores nuevos, un esquema táctico nuevo, y se está adaptando a esta evolución, del equipo, Steve Clark, jugando con línea de cuatro, por ejemplo, que es uno de los cambios vistos, o introduciendo a Ben Doe, que en estos dos últimos partidos, que ha respondido realmente bien, así que vamos a ver, qué tal acaban estos dos últimos partidos, y yo también opino, que una victoria sería, realmente algo muy importante, para no perpetuar esta dinámica, de derrotas, impates, cambiaste de opinión, pero es importante, pero no es absolutamente clave. Está bien, está bien, está bien, no depende del futuro de Steve Clark, para vos, si fuera el presidente de la federación, de que gane o no, en la última fecha. No, igual yo un poco me tiro para tu lado, no creo que sea necesario, fundamental, pero me parecería que sí sería importante de lo anímico, y de cara a lo que se viene el año que viene, con la clasificatoria del mundial, pero bueno, aunque sé, se están viendo cosas distintas, a ver, igual lo estaba pensando recién, digo, en la titularidad hay caras nuevas, después son jugadores que ya venían en las convocatorias, o que estaban habitualmente, pero bueno, es cierto que hay muchas caras nuevas en el once titular, y hay cambios ahí, y eso es obviamente distinto. Incluso también un poco en las convocatorias, está jugando Ryan Gold, está Andy Irving, por ejemplo, Lewis Morgan, que fue convocado a la Eurocopa, pero antes de eso, apenas se lo había visto, Liam Lindsley, Nicky Devlin entra también, McCracken a pesar de no jugar, en la rotación sí, y en las convocatorias también, pero lo profundizaba recién, y digo, bueno, sí, en el once titular, quizás no hay tantas caras nuevas, pero sí en la, bueno, Ben Dock sí, digo, pero bueno, no es tan literal para tomarlo, así que bueno, lo dejamos por acá, me parece que ha sido un análisis bastante completo, siempre es lindo venir a hablar de la selección, así que bueno, muchas gracias Paul por pasarte, no sé si querés cerrar con algún último comentario, pero bueno, nos quedará una fecha FIFA más, en noviembre, y bueno, después ya sí podremos descansar un poco de la selección, que bueno, noticias buenas no nos está dando últimamente. No, noticias no muy buenas, esperemos noticias mejores de la próxima fecha FIFA en noviembre, y nosotros nos vamos viendo por aquí con otros vídeos de alta calidad, bueno, calidad. Ya sé, ahí vieron el vídeo que hizo Paul de la Copa Franco-Escocesa, lo voy a dejar por acá en la tarjeta, si no lo vieron vayan a verlo, y bueno, hay esperanza porque hay una selección que compite en los partidos y da ganas de verla. Gracias por estar del otro lado, y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Chau. Adiós.